Bueno chicos ricos, el séptimo, la gente de Bien Salvador, la gente de Bien Salvador Nos ha recibido bien siempre, siempre que hemos llegado a andar Señoras y señores Con grise de la cumbia Pito Molina, Mael San Gabriel, Santanita Voy a buscar lo que me quiera Para entregarle todo el día, mi cariño Para Pato de Cereza Cati, segundo grado La chica Colágeno Alexis, Estados Unidos Enrico Pamplona Fernanda Hilario Voy a buscar lo que me quiera Entregarle todo el día, mi vida Vivir aquí en su vida, noche mía Cuando me muera, caeré el cielo Nunca te río la pena Tengo un amor de tierno De su vida, de su vida Aún con esos son sinceros y no vienes Y esa es la persona que sufra el destino Para que estés conmigo, no vienes, no vienes Y entregarme cariño, no vienes, no vienes Ayer en Argentina Muy flotido, Argentina ¡Me vive en la mano! En la mano, en la mano, en la mano Y a Neicita, en Chosica Argentina, Buenos Aires ¡Sabor! ¡Cómplices! ¡Cómplices de... ¡La cumbia! Si era de Belén De parte de Matito Leo ¡Ahora! ¡Maticita! Si era que alguien yo no hubiera presión Y yo hubiera Por tu Ya no era tan presas En su plateación Aún no hice Una De fuertada Hermes 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 ¿Quién es suave de mí? Que yo acabo, que yo acabo De nuevo te llevo mi vida a mí Si no me beso ¡Feliz aniversario! 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 ¿Quién es suena persona que ha escogido el destino? Para que estén conmigo Y no vienes, no vienes Y es de la mi cabello Y no vienes, no vienes 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 Para ti mi amor Me grita Para Azucena Comas, ustedes dan desamores Daiki, Marielena Y Ciara, con marido Feradín Dinario Cómplice de la cumbia En el corazón del pueblo Con los urbios Salvador Se viene El ancho rillero Y nosotros Ya retornamos, señores Solo en un instante nomás Vamos a darle un pequeño preámbulo Para que ellos puedan armar sus instrumentos Y ya retornan al escenario los cómplices de la cumbia Junto a Gran Chorrillano En un gran mano a mano En este tremendo aniversario Felicidades a toda la gente del Cono Sur Otro éxito inolvidable para mi gente chévere Pase por el barbo, la cantina ¡Ballaceros! Gordito Producciones, Cádiz Producciones Internacional Mi cabrón Cállate However paraulationes enemigas Si las tienes a ellas ¡La caballona! ¡Ja, ja, ja! Para la Tentona Fiorella Para la Cotona Juan Ayesimar, Piraña, Harry Lolocazo de Villamaría Soy un buen amor Soy un buen amor Hoy es el camino de mi destino Soy un buen amor Hoy es el camino de mi destino Soy como la piedra Soy como la noche Oscura Puedo brindar Sin todo el mundo Soy como la piedra Soy como la noche Oscura Puedo brindar Sin todo el mundo Como el ser Señor, me pierdas en mí Tengo fe Y le doy de el mar Señor, me pierdas en mí Tengo fe Y le doy de el mar Rico, sabroso Que no sos Que no sos Que no sos ¡Sí! ¡Me muero! La chica Mario Bros La chica Mario Bros La chica Mario Bros Sigo como el amor ¡Vito! Hoy es el camino de mi destino Vito Molina Sigo como el amor Voy a ser el camino de mi destino Soy el amor de ti ¡Ven! 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 Soy como la piedra Sin alma Soy como la noche Oscura Puedo brindar Ahora sabes Puedo brindar Ocurecer Soy como la piedra Sin alma Soy como la noche Oscura Rico, brindar Ahora sabes Soy como la noche ¡Ven! Señor Vene 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 ления Vene Señor Vene 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 Rico Ojo Hueso Ojo 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 Yo balances, yo le pido Yo le pido Para las chicas embasadas Y eso Mueve la cintura, mueve la cintura Soy lo bueno, voy hacia el camino de mi destino Soy lo bueno, voy hacia el camino de mi destino Solo llamo de lo bendito, no hay tristeza, si o no Pito Molina, soy como la noche, oscura, a las cabezas Soy lo bueno, voy hacia el camino de mi destino Una cristal en el cielo de parte de su hijo Brian A volar piraña Vamos a compartir gente sabrosa De todo el público bonito que nos acompaña Chenefesta Dito Molina Marcelino Dito Molina 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 ¡Feliz aniversario de Chorrillano y toda la tumba sabrosa del Telo Sur! ¡Ahora sí, Miguel de Sabrosa! ¡En el de Semana, el de Chorrillano y toda la tumba sabrosa del Telo Sur! ¡Feliz aniversario de Chorrillano y toda la tumba sabrosa del Telo Sur! ¡Aquí, Miguel de Sabrosa! ¡Feliz aniversario de Chorrillano y toda la tumba sabrosa del Telo Sur! ¡Feliz aniversario de Chorrillo de Chorrillano y toda la tumba sabrosa del Telo Sur! Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso En cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con favor, ámame, entrégate, con favor, en cuanto a un beso es eso Búscame, por favor, ámame, entrégate, con 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 favor, ámame, Por ti, por ti A las pasas de amor Se busca en el mar Para Pirano, con su compadre Procedido Buena Pirano Rina Dizzi Por ti, por ti Chano Luis Y Diego Cimiro Los chichos Y lo mejor en el bajo Buena Pirano Y la Baja Piranera Estas clavizando aquí contigo A las Cisadas dos A las Cisadas dos La Baja Pirano La Baja Pirana 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 F.L.ino La Baja Pirana La Baja Pirana Y L.I.P. No Mujeres Ocala Baja Pirana Para para por lo que nosotros nos conocéis Día María Vierza, Novarza, Maradie Reclas Vodud, Vodud Unidos en el gran aniversario de Chorriano Felicidades y bendiciones El fin El fin El fin El fin Para vagar y los sacos todo el cono sur Es un maravilloso aniversario Que les va a dar amigos de Chorrillano Con toda la gente chéverísima Tremendo marco musical Leyendas de la jundia peruana en el escenario Queremos saludar acá a ustedes A toda la gente del cono sur A toda la gente chéverísima Y todo bien salvador Que comparte esta noche inolvidable Al ritmo, al comparte de la buena música El Salón Paticausita Quiero agradecer a mi amigo Chorrillano Por la consideración Muchas gracias papi por permitirme Formar parte de tu aniversario Un tercer aniversario Ahí estamos papi Para las que sean Muchas gracias de verdad Por supuesto, gracias Chorrillano La verdad por la consideración De Ternanos en este día muy especial En tu gran aniversario Queremos saludar Ayuntos a producciones de Argentina Buenos Aires Vindo a producciones